No somos personas, no somos humanos Para sus ojos somos como el ganado Pues al cabo estás condenado Curar, sofrer, valer, en el trabajo ¿Cuántas horas hay encerrado? Tu vida perdida por el salario No te das cuenta de que eres de esclavo Hasta de tu alma ya se han apropiado Curar, sofrer, morer, en el trabajo Miren, sobreros, vengan las ganas del capital Los patrones siguen sacrando al pueblo Mientras el cataricto salvaje sigue a las ganas del costo Miren, muérete patrón Abajate abajo Miren, muérete patrón En el trabajo En el trabajo ¡Suscríbete al canal!